Sí, el 13 de octubre en el festival Rodadita por el Huila, donde tendremos la participación del campeón del mundo, Andrés Felipe Muñoz, se han unido bastantes instituciones, tanto públicas como privadas. En este momento contamos con el apoyo de la Secretaría de Deportes, en cabeza de Juan Camilo Muñoz, Secretario de Deportes. El alcalde también está muy comprometido con que este evento se desarrolle, porque le va a dar una dinamización a la economía de la ciudad de Neiva. Igualmente el Inder Huila, por medio de la gobernación, también se está uniendo a este evento, a través también de la Secretaría de Desarrollo y Turismo, como una estrategia también que el deporte genera turismo en el departamento del Huila. Entonces estas instituciones públicas se están uniendo a este gran evento que pretendemos hacer en la ciudad de Neiva. También hay muchas empresas privadas, como el Centro Comercial Único, que también se ha unido, se ha integrado a este evento, como el Reto Fitness, otras entidades también de tipo privada, como por lo menos Lechonas Piyipi, también se está uniendo al evento, otras empresas a nivel nacional que venden implementación deportiva, como Deportivos Nómadas. Entonces esperamos que se sigan uniendo más fuerzas para poder tener un gran evento para los visitantes que tenemos. Le cuento también que hay un grupo del país vecino, de Ecuador, que quiere participar en nuestro evento, y eso para nosotros es muy grato tener también la compañía, no solamente de gente de nuestro país, sino que de otros países vecinos también.